Es un libro donde la protagonista Julia escribe 66 mails y cartas a 23 mujeres que hay en su vida, con las que reflexiona sobre la base de los resultados del estudio, sobre los roles y los estereotipos que están tan interiorizados entre las mujeres. Este libro va dirigido a todas las mujeres que tienen decisiones relevantes de su vida por tomar y también a las mujeres y a los hombres que estemos preocupados por la educación de los jóvenes.